...de lo que traigo, un escudo que inspira que la gloria de Dios se entre en tu alma. ¿Pero no me has dicho que me ibas a proteger? ¡Claro que sí! Yo, yo te protejo de la cuchillería de las cosas de Dios. Yo, yo siempre traigo envidia, recor, coraje. Siempre voy con las milancias. Y poco a poco voy en rato y me hago tan fuerte, tan grande, que me hago mucho daño. ¡Tú me has engañado! ¡Soy de mí! ¡Imposible! ¡Tú! ¡Tú no me lo vas a echar fuera! ¡No! ¡Yo soy un truco demasiado fuerte! ¡Tú! ¡Tú eres mía! ¡Me atormentes! ¡No! Hola, Alma. ¡Dájame tranquila! ¡Te odio! ¿Por qué me odia? ¡Porque tengo odio y amargura en mi alma y me sale de lo más profundo de mi corazón! ¡Pobrecilla! ¿Cómo estás? ¿Pero por qué te pones así? Porque me duele mucho lo que sientes. Yo puedo ayudarte a sacar el odio que hay en tu corazón. ¡Pobrecilla! 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 ¿Y tú quién eres? Yo soy el amor. Siempre voy acompañada de mi padre que está en la tierra prometida. ¡Pobrecilla! También acompaña el cariño, la teclura, la fraternidad, el compañerismo y la unidad. Soy el mundo más grande y hermoso que puedas afectar. ¡Pobrecilla! 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 ¿Y qué me ofrece su amor? Ya te lo he dicho, te ofrezco cariño, ternura, fraternidad al Espíritu Santo. Yo no tengo temor, mi hermano es el perdón. Yo soy la salida de los corazones. Yo cambio la crítica por la cristal. ¿Entonces tú eres bueno? Déjame agrazarte para que sientas lo que soy Muy bien, contigo me siento muy bien Claro que sí, porque yo lo haré todo por ti Si criticas, yo te amo Si me ofrendes, yo te amo Aun si me pegas, yo te seguiré amando Porque yo no busco lo mío, todo lo puedo, todo lo soporto Soy el sentimiento más puro de la mano de Dios Es verdad, tú me llenas de paz Eres el mejor fruto que puedo guardar Entra aquí, por favor Claro que sí, yo moraré en ti y amarás ¿A quién amaré? Amarás a Dios sobre todas las cosas De algo único como a ti mismo, sino que vengas a la mano Y tengas a Dios, y cuando llegue el momento, estarás en la tierra prometida ¿Tú lo crees? Claro que sí, toda la ciudad está hecha Para que no eres allí ante la presencia del Padre Ahora escuérdate y sé valiente Porque largo camino te espero ¿Espera? ¿Pero si desfallezco? Clapa al Señor Y Él te responderá y vendrá tu socorro Ahora me tengo que ir Pero un pedazo de mí se ha quedado de dentro de ti Qué bien lo que me ha dicho el amor Me ha hecho mucho bien Ha sacado de mi vida todo el odio y la murmura Y me ha ofrecido amar a Dios por sobre todas las cosas Ah, ¿sí? Que el amor te apoya tu mandamiento ¿Cómo tienes que amar? Solo me ha dicho cómo de lo amar Al fin y al cabo Te lo ha dicho ¿No es así? Si lo puedes de esa manera, sí Pero, ¿quién eres tú? Yo soy el pecado ¿Y tú? ¿Qué me ofreces, pecado? Salir y libertad Para hacer lo que quieras Y tomar todos los pecados que yo tengo para mí Eso me gusta Sígueme contando Te voy a conocer al mundo La fiesta, la noche Para hacer y deshacer Sin obligaciones y carga Porque la vida son cuatro días Y hay que vivir Conmigo tendrás más cosas Suena muy tentador eso que me dices Creo que me gustan Todo tiene su precio Pero de eso No hablo ahora Porque la cuenta Es el final del todo Pero yo quiero ir a la tierra prometida Mira No seas tonta Para llegar a ese lugar Primero Tienes que pagar el precio Para poder entrar Pero ¿y si no te gusta? ¿Qué ha pasado toda tu vida? Despervitiándola Sin hacer nada de provecho Conmigo al revés Primero vive de fruta Y después de apagas Solo toma de mi fruto Y déjame parar en ti ¿Qué fruto? Más codiciable Quiero probarlo La duda me hace Tener un par de dudas ¿Qué? ¡Qué espera! ¡Pruébalo ya! ¡Nadie! ¡Te ha dado el mejor fruto que yo! ¡Es verdad! Voy a probarlo ¡Nadie! ¡Me puede dar mejor fruto que tú! ¡Espera! Primero firma ¡Qué fruto tan rico mi paladar! ¡Pero hay que apagarlo para mis extrañas! ¡Qué es lo que me has dado! ¡Señor de ti! ¡Y no! ¡Por qué más no te he ido marchitando Y dando razones! ¡Tanto y no ahora! ¡Direndas al infierno! ¡Porque la paga del pecado es la muerte! ¡Y por qué más no infinitualmente! ¡Cantumamos infinitualmente! ¡Ya no tienes nada que hacer! ¡Ha caído! ¡No! ¡Tú has venido para meterme y destruirme! ¡Por eso te has vencido de esta manera! ¡Porque no sé la niña! ¡Ni la mentira! ¡Qué he hecho! ¡Para matar y no va! ¡Y me trae la vida! ¡Que te entre la tercasa a Dios! ¡Pero tú! ¡Ya no tienes nada que hacer! ¡Ha caído en mi negro! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Vale a socorrerme del marido! ¡No! ¡No lo llamen! ¿Por qué? ¿Tú lo conoces? ¡Sí! ¡Claro que lo conozco! ¡Y es mi buen amigo! ¡Por qué? ¿Qué te ha hecho? Porque todo lo que yo hago, Él viene donde tuye! ¡Eh! ¡Liverta a los plebidos! ¡No lo llamen! ¡No quiero que venga! ¡Señor! ¡Ven! ¡Te necesito! ¡No puedo con esta carga! ¡No puedo con esta carga! ¡No puedo con esta carga! ¡Ven! ¡Ven! ¡No puedo con esta carga! ¡Gracias! ¡Gracias! Gobernador y ante todo Yo no hemm ley que lleva mucha cadena Es impura, lleva odio, resentimiento Que mergula Y ella lo ha dado en su alma Yo no he subvenido, estará Rompiendo las cadenas que le han cometido ¡Gracias! ¡Alce! ¡Quitadle la cadena! Alma, yo te ofrezco una vida conmigo, un camino estrecho y difícil y lleno de pruebas, pero al llegar a la meta recibirás tu recompensa, la tierra prometida y estar con Jehová tu Dios para siempre. Ven conmigo y la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡España! ¡Yo tengo un contrato cuando ella comió de mi fruto y firmó su sentencia! ¡Mira lo que hace mi sangre con tu contrato! ¡No! ¡Lo has hecho! Mi sangre me ha rotado en los pecados, que he venido para robar y destruir, pero ahora esta alma me pertenece. Ha sido comprada por mi sangre y hay de aquel que la va a caer, porque es como niño de mis ojos. ¡Más vete, no te acerques más, porque muerte, yo soy tu muerte! ¡Más vete, no te acerques más, porque muerte, yo soy tu madre! ¡Más vete, no te acerques más, porque fiel es Dios, que no dejará ser probado más de lo que podáis soportar! ¡El que anda en mi camino hallará la vida eterna y me da la nueva felicidad! ¡No te acerques más, porque mi sangre no tiene amor! ¡Irreo! ¡Aplausos para Dios! Gloria al Señor, ha sido una obra preciosa, maravillosa de verdad con un mensaje de que por muchas cadenas que te ponga la vida y por muchas cadenas que te ponga el mundo, por muchas cadenas que te pueda poner Satanás, hay solo uno que puede romper esas cadenas y ese se llama Jesús de Nazaré. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a tirar las cabezas que ahora vamos a pasar a lo mejor, vamos a presentar la Santa Cena y vamos a tirar las cabezas y si sabemos que el mensaje de Dios por medio de esta obra te ha llegado. Hola Señor ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias!